Mía Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, donde tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos entre sábanas llenas de amor no serán fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No, él no podrá hacerte sentir como yo Así Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida A mí, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mira, mira, mira Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mira, mira, mira Yo estoy presente en tu pensamiento ¿Cuánto darías por que él fuera yo? Mira, mira, mira Que estás deseando lo sé Ven, escaparte Mira, mira, mira Solo una noche, nada más después Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar que no me falte Jamás Jamás, que tu cariño no sea fugaz Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz Jamás, que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Que no me falte jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo, tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás, jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas, piedad Que no me falte jamás Jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo, tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás He dejado de ser tuyo Jamás, jamás Me tienes hechizado desde el día que te vi Jamás, jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás, jamás Jamás, jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten, jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten, jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten, jamás Tu dulzura, mamita, ni tu sabrosura Que no me falten, jamás Que no me falten, nada, nada, nada De ti Amor, 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 tu amor Que no me falten, jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten, jamás Insisto que no me falte jamás ¡Que no me falte! En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para las 8-9-11 No temo a usted si al llamar Solo el silencio responde Es que estamos llamándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas En una cama de hotel, vi el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed, entre unas sábanas blancas Casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor, casándonos de mañana Seguimos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, en el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves de mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Chica, contigo yo me siento un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Tú me quemas, con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos, todavía más queremos Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Jugando A besarnos A besarnos A darnos cariño Ya, ya Seguimos Seguimos Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Nuestros cuerpos expresan emociones Y encuentran afinidad Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Por eso, por eso, por eso es que nos gusta cuando lo hacemos Ya que sabemos disfrutar Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Es que son excitantes nuestros momentos en la intimidad Que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Y eso es amar Es que encierras tanto amor, que tú me quemas No me digas nada, ya lo sabía No me digas nada, que tú me quemas Nuestro amor a tu hipocresía No me digas nada, que tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ambiente, el deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Lluvia, 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 tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente, el deseo y mi piel Lluvia, 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 tus manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente, el deseo y mi piel Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Chica, mi ambición fue con ser sin quererte Sí, sí, con mi locura diamante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, te dejaste con las ganas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Música 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 No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Música Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí Ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Y si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No me importa dañar Sentimientos no Tampoco arrojar Y el miedo sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Música Música Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Usé todo de mí, pero no resultó que llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no Mi padre como de costumbre me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido misionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano morir para ti Repudierte en un mundo de amor inventado por ti ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir a favor A tu padre como de costumbre Me ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido misionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano morir para ti Repudierte en un mundo de amor inventado por ti Que hay de malo en amarte como yo te quiero Que hay de malo en amarte, que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, me encantaría vivir, amor Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar, si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar, en vivir, en ser joven y reír Baby, quiero No te olvides de mi, please Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides, que te alejes de mi Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego al cuello, no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibia Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende adentro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibiaza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa ¡Ay! Quiero hacerte el amor Quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor Sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor mil cosas nuevas Quiero llenarte, llenarte toda Quiero hacerte el amor Si te beso el cuello tu me esquivas Quiero llenarte toda Pero yo sé que te gusta mamita Y vuelvo al amor mil cosas nuevas Y vuelve Y vuelve Quiero hacerte el amor Quiero que sientas tu vida encendida Quiero llenarte toda No te pongas tensa querida Quiero hacerte el amor Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero quedarte toda Que el fuego corra por tus venas Tu eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mi dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida De terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí y para allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pesado Y el día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero contigo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negrona sigue dando vueltas La verdad que no consigue Música Música Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que así te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes na' Pero ay, qué barbaridad Y yo siento verme en el mismo lugar Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Como el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca No sé decir te quiero Pero me entrego Pocas palabras al hablar Pero sincero Uno que otro defecto Eso lo acepto Quizás no el indicador Pero me ofrezco No soy el sol que quema Pero caliento No sé de poesías Pero enternezco De pronto un poco tosco Pero acaricio Y quererte a ti así Esa es mi misión Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llave que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi enemigo que busca por dentro amor Y llegue como yo en total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Porque tengo miedo al mar Pero navego Temo a la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me acuerdo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos Mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto En el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro Y hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo en total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Que te esperaré Abénsame Abénsame Y entrégate a mí Que quiero compartir contigo Toda la esencia Toda la esencia De este amor Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré No lo pienses No lo pienses No lo pienses No, no, no Cuenta quieras Un beso que te da ahí Es infinitivo Infinitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Música 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 Perderte en mi pensamiento, acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿a qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser, diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿a qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco, nos pinte el cabello Y si acabe lo bello Y los años, que no admiten engaños, nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 estoy pensando No, no, y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo, no, 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 que bueno me confuego, no, no Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no, y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, oh, sigo pensando No, 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 no ¡Gracias! Estoy pensando ¡Eh! Tú me enseñaste el truquito, mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Y sigo Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada más Así sucedió Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé Míralo, 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 míralo Y yo desgustó Se venderá Se venderá Se venderá Se venderá A vivir nuestro sueño A ser el monedero Así como se fue Así venderá Así venderá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Es el mismo sueño Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A vivir nuestro sueño A hacerlo una verdad Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Y que tú me lleves, siempre, siempre, siempre No me cansaré de esperarte, siempre Sé que sigas siendo primero, único y verdadero No me cansaré de esperarte, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé No me cansaré de esperarte, siempre No me cansaré, no me fallaré, hasta que al fin pueda verte La, 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 mi amor No me cansaré de esperarte, siempre, siempre No me cansaré de esperarte, siempre, siempre Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rocas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol y almero Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuanto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacerte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo mi niña Quiero hacerte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Quiero hacerte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso te anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir 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 Botas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mi Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Botas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Botas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío y el dolor Era lo azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quemando sin respiración Sin una explicación Mucho me quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para que existir Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó ¡Suscríbete! 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 Gotas de lluvia, de mi valor, que yo quiero saber la forma de olvidar tu amor. Gotas de lluvia, gotas, 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 un buen rocío es desilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitas verme cuanto antes, ya no llores, voy a tu corazón. Si te hace falta, niña, acariciarme, no te tardes, entrégate al amor. Yo soy el mismo, en nadie he cambiado, no vivo en las nubes, como te han contado, te extraño hoy. Quiero oír tu voz, si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. No, solo recuerda que no cabe el odio, entre dos amigos que un día fueron novios, recuérdalo, no me olvides, no. Siempre, que te falte amor mío, un amante, un amigo, aquí estoy yo, ven a mi lado cuando sientas frío. Siempre, que te salte la duda y a tu alma desnuda, le falte amor. No olvides nunca que cuentas conmigo, cuenta conmigo en las buenas y malas, Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar, amor, ven aquí estoy yo. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. Solo recuerda que no cabe el odio, entre dos amigos que un día fueron novios, recuérdalo, no me olvides, no. Siempre, que te falte amor mío, un amante, un amigo, aquí estoy yo. Ven a mi lado cuando sientas frío, siempre, que te salte la duda y a tu alma desnuda, le falte amor. No olvides nunca que cuentas conmigo, cuenta conmigo en las buenas y malas, Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar, amor, ven aquí estoy yo. Siempre, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Siempre, cuenta conmigo, amor, no cabe el odio entre dos amigos que se amaron tanto, Solo hay cabida para el amor. Siempre, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Siempre, cuenta conmigo, amor, siempre, siempre, siempre que tú necesites cariño, Pídelo como se pide una flor. Cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas, Yo soy el mismo, que nadie ha cambiado, no vivo en las nubes, como te han contado. Siempre, escucha mi corazón, cuenta conmigo, óyelo, suena como un tambor y se me sale del pecho de tanta emoción. Siempre, cuenta conmigo, amor, ven a mi lado cuando sientas frío, no olvides nunca que cuentas conmigo. ¡Gracias! 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 He venido para hablarte y de mi cosas contarte Que conozcas de mi, si, si Por mi edad tu me dejaste, que por niño lo que hallaste Y que comienzo a beber, y no es así Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me juzgues, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Ven, conóceme, te reto, que hay amor pa' que te sobren Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me juzgues, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Ven, conóceme, te reto, que hay amor pa' que te sobren Yo no soy tan niño, tengo alma de hombre Soy cara de niño, con alma de hombre Yo quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Cariño, el amor no tiene edad Y yo te quisiera amar, déjame tratar entonces Soy cara de niño, con alma de hombre Yo no soy tan niño y te invito No me juzgues por mi cara Reconoce que el amor Soy cara de niño, con alma de hombre Pero si un día me das la oportunidad de amarte Hasta puede que te asombres Soy cara de niño, con alma de hombre Yo te quiero demostrar lo que siento por ti Pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre 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 Con alma de hombre Y en las cositas del amor hasta puedo yo enseñarte Soy cara de niño No soy niño empedernido, no me juzgues te lo pido Con alma de hombre Por si lo quieres saber, muchacha mucho he vivido Soy cara de niño Tú me juzgas por mi cara, por mis años sin saber Con alma de hombre Reconócelo mi vida, que el amor llegó esta vez Niño Sé que has dado de ti, lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón por un capricho Este no es el lugar, ni nuestro destino Mejor no ser amante, si tan solo ser amigo No hay quien pueda contar las piedras en un río Ni la arena del mar, ni lo que haya perdido Si tú ya fuiste aquella, la dueña de mi alma Tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien se come en su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu querer mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Aquí no hay pecadores, ni hay delitos No era tu obligación amarme, te lo he dicho Gracias por tanto y todo Te llevaré muy dentro Tú has sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien se come en su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu querer mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien A mí me quedan esos días para recordar Adiós, adiós te vas Adiós, adiós y que te vaya bien Es duro, yo lo sé y aunque no siento más Sé que a vosotros estamos, lo que hicimos, sé que estamos Dejándonos en un adiós de la vida A mí me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Cuando algo no conviene Se deja libre si se quiere Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Aunque me duele el corazón En las cosas del destino No me voy a interponer Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Sé que has dado lo mejor que tú has podido Por eso te digo Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y sigues tu camino Adiós, adiós y que te vaya bien Pero te deseo que te vaya bonito Adiós, adiós y que te vaya bien Te dejo libre, no te voy a detener Adiós, adiós y que te vaya bien Vuela muy alto, aunque me arranques la piel Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Tú has sido lo mejor que me ha pasado Aunque te vayas, te quedas a mi lado Hasta la vista, baby Música Música Música